Mi padre es joven, qué orgullo me da Me quiere tanto y me sabe guiar Él nunca quiere que te vaya mal Él solo quiere tu felicidad Sin experiencia todo lo dio Sé que luchó por darlo todo Y aunque soy grande, sigue ayudando Para que Dios salga adelante Siendo tan joven a él no le importó Tantos desvelos que le causé Él a tu lado siempre estará Y si se aleja pronto vendrá Sin experiencia todo lo dio Sé que luchó por darlo todo Y aunque soy grande, sigue ayudando Para que Dios salga adelante ¡México, Colombia!